¡Ándele! No soy Jürgen Klarik, soy Cuauhtli Araú. ¿Cómo están amigos? Apenas hay tres personas conectadas, pero yo con el entusiasmo que me caracteriza ya entré. Me dice mi amigo, colega, compañero de armas, Ricardo Gallegos, que él también ya está en el proceso de iniciar. Si ustedes ya me escuchan y me ven bien, y pensaron que era Jürgen Klarik, que estaba mi gordita, entonces, por favor, pónganme hola ahí en el chat. Nada más pongan hola para que yo sepa quiénes están aquí. Ya estamos 20 personas, fue rápido ese proceso de movimiento. Déjenme acomodo aquí. Bueno, entonces, ¿quiénes están por acá? A ver, yo les voy a poner hola. A ver quiénes me contestan, de los que ya se conectaron. De hecho, no sé si hay alguna manera. A ver, yo puedo ver los nombres de ustedes a través de otra página. Ok, aquí está el chat. Deja a ver si, ok. Patricia, Oscar Vásquez, Ignacio Cazares. ¿Qué hubo le? A ver si aquí me dice los que no han escrito quiénes son. Bueno, creo que no. Creo que nada más me va a ir mostrando igualito que a ustedes, a la gente conforme vayan participando. Pero bueno, ya estamos muchos. Leslie Andrade, hola, Hugo Sierra. ¿Cómo estás, Huguito? Qué chido que estás por acá. Cintia Bugarín, perdón, ya me andaba confundido con tu apellido. Patricia Sánchez Ramírez, Oscar Valdés, Ignacio Cazares, Bárbara Capriles, Karen Moscot, Manuel Molina, Laura García García, Maribel Rodríguez, José Rosario González. ¿Alguno de ustedes no está en Guadalajara, Jalisco? Porque yo estoy transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco. ¿Alguno de ustedes está en otra ciudad o en otro país? Sería interesante saber desde dónde nos están viendo y escuchando. Quiero que sepan desde ahorita varias cosas. Una, esto que vamos a transmitir, espero que sea breve, que sea conciso, que sea muy útil. Y va a durar alrededor de una hora, quizás un poco menos. De lo que se trata es de ir a la información que realmente le sea práctica. ¿Sale? Y, por otro lado, que el PowerPoint que voy a estar utilizando, que la verdad es que me quedó muy mono, se los voy a compartir. Oscar Vázquez dice, desde Zapopan. Pues sí, por lo menos no es aquí Guadalajara, Jalisco, es en la orillita. Leslie Andrade, saludos desde la Ciudad de México. Qué chido. Hola, Cuau Maritza, Alejandra de la Torre. Entonces, les voy a compartir el PowerPoint. Y la otra es, a todos ustedes, por haberse registrado, les va a llegar una liga con la cual van a poder ver después este mismo video en una repetición. Obviamente, la diferencia justamente va a estar aquí, en donde, por ejemplo, Hugo Sierra, que está en la República Hermana del Santo de Jalisco, nos puede estar platicando en vivo. Quienes no nos vean en vivo, pues no van a poder cotorrear. Al final les dejo mis contactos, me pueden escribir a mí directamente. Pero bueno, lo padre de estar aquí, pues es el expresarnos. Ok, en lo que, ojalá, mi amigo Ricardo Gallegos, que es el co-instructor de esta conferencia, está teniendo problemas técnicos. Él está en Miami. Él está en Miami y estando allá no ha podido conectarse adecuadamente. Tendría que estar acá, en el primer mundo, para poderse conectar adecuadamente. Entonces, bueno, esperemos que se le resuelva rápido, que pueda entrar a transmitir. Y si no, lo que creo que va a hacer Ricardo es que, aunque sea, se va a meter ahí en el chat y va a estar cotorreando con nosotros. Y bueno, afortunadamente, no me apanico. No me apanico porque eso es lo que te da 18 años dedicado a las enseñanzas, a la comunicación. Fíjense, en el año 2000, yo di mi primer curso, que evidentemente no tiene mucho que ver con cómo ahora enseño, ¿no? Para empezar, cuando yo fui con mi maestro en aquel entonces, y le dije, oye, yo también quiero dar cursos. Yo pensé que él me iba a decir, ah, pues da este curso que es de inteligencia emocional. Ah, no, y que él me iba a dar así como el material y el PowerPoint y lo que yo me tenía que memorizar. Y mi maestro me dijo, ah, qué padre, ¿y de qué va a ser tu curso? Entonces, yo me quedé así, ¿cómo? Hay un chiste de que un cuate llega a la marina y entonces dice, buenas tardes, me vengo a inscribir a la marina. Y entonces le dice el señor, muy bien, ¿usted sabe nadar? ¿Cómo? ¿Que no dan barco? Entonces, así me sentí, ¿no? Cuando mi maestro me dijo, ¿y de qué vas a dar tu curso? Fue así como, ¿cómo que tú no me vas a decir qué tengo que decir y qué tengo que hacer? Entonces, bueno, pues obviamente yo en mi ingenuidad pensé que era más sencillo, pero también el que él me respondiera eso fue muy útil porque me tuve que hacer a la tarea de decir, ok, ¿de qué puedo hablar? ¿De qué puedo hablar que mi conocimiento supere el conocimiento que tienen la mayoría de la gente en ese tema? ¿De qué soy experto? ¿De qué, cómo podría yo compartir algo que sí sea útil para las otras personas? Y entonces, mi primer curso fue sobre creatividad. Se me ocurrió el tema de creatividad porque en ese momento yo pensé, pues oye, en mi familia todo el mundo es creativo y vivimos de nuestra creatividad. Yo en ese entonces era artista plástico, fotógrafo, diseñador gráfico, pero además mi papá, pues es Sergio Arau y es rocanrolero, cineasta, artista, músico. En ese entonces él estaba, él era el guitarrista del grupo Botellita Querés. Mi abuelo es Alfonso Arau, el director de cine, el director de Como Agua para Chocolate. Entonces yo pensaba, bueno, si hablo de creatividad, de alguna manera yo tengo mucha experiencia. Había sido ya para aquel entonces, había sido escritor de comedia, había sido ilustrador, había hecho cuentos infantiles, había trabajado con mi tío Fernando Arau, que no sé si lo ubiquen, es un comediante, que alguna vez fue Chicho, de Cachún Cachún Rara. Ahí los que lo ubiquen se van a notar que no somos millennials, o que somos millennials, pero del milenio en el anterior. Y también después mi tío Fernando se fue a vivir justamente allá, Miami, y es comediante, y estaba en un programa que se llama Despierta América. Entonces yo trabajé mucho tiempo con él, escribiendo comedia, ayudándolo a organizar sus sketches, era como stand-up, pero en un tiempo en el que el stand-up no se conocía en México. Entonces, bueno, se entendía como comediante. Entonces el tema es que yo dije, bueno, pues, de creatividad, de creatividad, porque si hablo de creatividad me siento tranquilo de que tengo cosas que compartir. Pero fíjense que para nada fue sencillo a la mera hora, pues me voy dando cuenta que una cosa es ser creativo y otra cosa es explicarle a la gente cómo ser creativo, sobre todo porque si alguien se mete a un curso de creatividad, está esperando que le ayudes a ser más creativo, como que las personas asisten a un taller donde sienten que ellos necesitan algo, ¿no? O sea, si tú fueras el mejor cocinero de México y hay un curso de cocina, cocina básica, yo pienso, no te metes porque piensas, ¿yo para qué? Entonces, básicamente aquí las personas que se convocaron venían porque querían ser más creativos y de pronto yo me di cuenta así de, pero ¿y cómo les explico? Porque si yo le preguntaba a mi papá, ¿tú cómo te inspiras para pintar, no? ¿Tú cómo te inspiras para poder sacar una pintura nueva? Y entonces él me diría, ok, pues, pongo música, ¿no? Me levanto en la mañana, hago un poquito de ejercicio, pongo musiquita, me sirvo un refresquito, me pongo unos cacahuatitos, pongo el lienzo, saco mis pinturas y me pongo a pintar. Y pues resulta que, a ver, hazlo tú, o sea, haz lo mismo, ¿no? Ponte música, ponte el lienzo y vamos a ver si te sale una pintura profesional, ¿no? Entonces, ese fue un momento muy curioso como de entender, qué chistoso, el hecho de que tú tengas cierta experiencia no hace que seas experto de ese tema en el sentido de la enseñanza. El que alguno de ustedes a lo mejor, es más, no a lo mejor, a ver, ustedes que están ahí participando, díganme de qué se consideran expertos. Cualquier ejemplo de algo que tú te consideras experto no tiene que ser algo formal, o sea, no tienes que ser a fuerza experto en contabilidad o en oncología. No puede ser, me considero experto de bailar salsa o de conocer toda la discografía de Luis Miguel, ahora que está tan de moda, o me considero experto de andar en bici o de jugar con el balero, lo que tú quieras, pero algo que tú digas, yo me considero experto de esto, pónganmelo ahí en el chat. Y independientemente de lo que respondan, pues yo lo que quiero es invitarlos a reflexionar sobre eso, el hecho de que yo tenga muchas horas jugando el balero. No significa que le puedo explicar a alguien cómo jugar el balero, o no significa que yo le puedo transmitir ese conocimiento a otras personas de manera fácil, sino que hay todo un proceso, es el proceso de enseñanza, que lo voy a ver brevemente aquí. Dice Hugo Sierra, yo me considero, bueno, conversando, o sea, podría decir, soy un experto conversador. Ok, ahora, podrías entrenar a personas a que tengan mejores conversaciones. Seguramente Huguito Sierra sí, pero porque Huguito yo lo conozco y es un tipazo conferencista. Entonces, bueno, en su caso sí, hasta tiene un TED bastante chido. Véanlo, ahí luego nos pones la liga, por favor, Hugo. Pero bueno, dice Maritza Alejandra de la Torre, experta en hacer ecuaciones de primer grado. Entonces, yo te pongo la ecuación acá en el pintarrón y tú la respondes. Pero de eso a que digas, no hombre, yo le puedo explicar a cualquier persona cómo hacer ecuaciones de primer grado y me agarra la onda de los primeros 10 minutos. Ese es el tema, ¿no? Es decir, una cosa es tener el conocimiento y otra cosa es tener la metodología para impartir este conocimiento y que finalmente se meta en la cabeza de una persona y lo pueda ejecutar. Entonces, ahí es donde está el tema y donde yo me topé con eso. Decir, bueno, yo vivo de mi creatividad, pero eso no significa que ya sepa cómo hacerle para que otras personas sean. Entonces, bueno, en su momento, ahora a la distancia me doy cuenta que hice todo de la manera más difícil. Obviamente, me puse a leer muchísimo sobre el tema. Me enfoqué en pensar cuáles eran los mejores ejemplos. Generé un taller que era muy complicado para mí. Para el participante era muy fácil porque yo los llevaba así de la mano, ¿no? Pasito a pasito en todo. Pero la verdad es que para mí era bien pesado el curso porque tenía que estar manteniendo el ritmo, las respuestas. Casi todo venía así con jiribilla para que me contestaran justo lo que yo quería para que les cayera el 20 que yo quería y no. Entonces, no, hombre, yo terminaba. Yo me acuerdo que la primera vez que di un curso, que fue precisamente en el año 2000, fue de dos días. Todo un sábado y todo un domingo. Híjole, cuando yo llegué a mi casa, anoche, el domingo, yo sentía literal como si me hubieran golpeado, como si en la calle me hubieran puesto una golpiza. Este, al otro día sentía como que había dado a luz. O sea, me sentía pésimo, me sentí súper mal. Y yo no entendía. O sea, yo decía, pero si me la pasé bien, si la gente creo que se la pasó bien. Pero, pues, ya después entendí que había muchas cosas que yo, como no era experto en enseñanza, en comunicación, pues las hacía difíciles. Y básicamente yo cargaba el grupo, ¿no? Entonces, uno de mis instructores posteriores, años después, cuando yo también, obviamente me formé como instructor, me decía, pues por eso se llaman participantes, déjalos participar, no nada más les hagas tú la tarea. Pues, híjole, eso fue tan curioso, ¿no? Cuando me lo dijo, me cayó el 20, y dije, qué varo, qué esfuerzo he hecho. Porque eso fue la primera vez que terminé como de posparto, pero en general, ¿no? Cada vez que yo daba mis cursos, terminaba así agotadísimo. Y ya después entendí, no, a ver, espérate, es que los participantes tienen que entrarle al rollo, ¿no? Ahí está la liga de Hugo Sierra, búsquenlo en YouTube, Hugo Sierra. ¿Cómo se titula tu charla? Para comentarlo, los que van a ver esto grabado la puedan buscar. Oscar Vázquez dice, yo soy experto en servicio y mantenimiento de grifería, ¿ok? Exacto, una cosa es ser experto de eso y otra es enseñarle a alguien más, ¿no? Ignacio Cazares en negociar, José Mifumi Sasueta, dice, la realidad es que no me consigo experto de algo. Me gustan muchas cosas, pero no soy experto de algo. Por eso yo les decía que no tenía que ser algo formal con aquellas cosas en las que hemos invertido mucho tiempo, a lo mejor armar rompecabezas o decir soy un experto en familia, porque fíjate, soy experto en familia porque tengo tres hijos, ya todos están en la universidad y no soy un experto en el sentido de haber estudiado pedagogía o haber estudiado psicología familiar, sino soy un experto de que tengo un montón de experiencia, ¿no? Y puedo decirte muchas cosas de cómo se hacen o cómo no se deben de hacer. Yo creo que la expertise es de todos. Bueno, entonces, ándale, Ignacio Cazares dice, de Sudokus, es un buen ejemplo. Entonces, el tema es que de todos estos años yo quisiera compartirles algunas ideas básicas, déjenme abro mi presentación, sobre este tema, ¿no? Los grandes secretos de los oradores. Bueno, pues uno de los grandes secretos de los oradores es buscar un título llamativo para sus ponencias, para sus cursos, o en este caso, pues para un webinar. Entonces, claro, de lo que realmente vamos a estar hablando, pues es sobre metodología para la enseñanza, para la comunicación. Voy a estar atento a lo que ustedes me escriban, a cualquier pregunta que tengan. Y, este, puso Manuel Molina, soy experto manejando. Yo me quedé pensando así, soy experto en revisar mis mensajes mientras manejo, cosa que es muy peligrosa, pero hay mucha gente que de verdad es experta para eso. No hay que hacerlo, no hay que hacerlo. Bueno, entonces digo, vamos a estar hablando de esto, de los secretos de los grandes oradores. y realmente me voy a enfocar como en dos temas. Uno es la comunicación, otro es la enseñanza y que entre todos los que estamos aquí tratemos como de decodificar cuáles son esos secretos que en verdad tienen las personas que son muy exitosas. Yo pienso en este momento y por eso me lo estaba contornando al principio, pues en Jürgen Klarik, que le ha ido muy bien, que de verdad es un buen mercadólogo, sobre todo de sí mismo, es un gran vendedor de él, ha sabido posicionarse maravillosamente. Diego Dreifel, que es un buen ejemplo, por eso mandé la invitación de este webinar con una imagen de él, preguntándote a ver tú cuál crees que es su secreto y yo creo que es una pregunta muy válida, ¿no? Porque estas personas en este momento son líderes de influencia, son personas que todo lo que suben a las redes pega muchísimo, se transmite y además en términos profesionales, pues les cae la chamba, ¿no? Los contratan las empresas, los contratan los deportistas, los contratan las personas que tienen los recursos necesarios, porque realmente estas personas cobran muy bien, pero porque se han sabido dar a respetar. Rosy Gallegos nos dice, yo soy docente, ¿bien? Entonces vamos a ver, seguramente, no me vas a poder aportar muchas cosas al tema de la enseñanza, ¿no? Pienso como último ejemplo de quiénes son estos grandes oradores, pues en Odín Dupeirón, Odín Dupeirón, que no era un actor muy famoso, ¿no? Era demasiado exitoso en la televisión y curiosamente se volvió más famoso por sus libros, por sus charlas, por sus conferencias, por lo que sube internet, por las obras de teatro y bueno, pues ahora es, no solo es una celebridad, sino que es una de esas personas que lo que hacen no es exactamente una obra de teatro, sino más bien es un monólogo, que tiene un contenido y todo. Entonces, bueno, vamos a estudiar también a esos grandes oradores. Si todo sale bien, entrará Ricardo Gallegos en algún momento, si no sale bien, pues yo voy a hacer como que, oye Ricardo, ¿y tú qué opinas? Y a ver qué nos dice el fantasma, o a lo mejor por lo menos se mete al chat y nos cotorrea desde ahí. Es más, déjenme mandarle un último mensaje, lo voy a mandar por WhatsApp, a ver si... ¡Eh! Ricardo acaba de entrar justamente cuando ya estaba yo diciendo los vientos. A ver, Ricardo, puedes aparecerte en cualquier momento, ¿eh? Es que él tiene que darle clic a sus cámaras y ahorita seguramente va a aparecer. Vamos a ver, ojalá sí salga aquí junto a mí y que se escuche bien y que se vea bien. Bueno, entonces el título es Los secretos de los grandes oradores con Rick y Cuau y son... Ya pasaron los 15 minutos de intro. Vámonos directamente al grado. Pues bueno, primero se me ocurrió compartir una frase célebre. ¿Qué opinan de esta frase? Dice Alejandro Casona, hablar poco pero mal ya es hablar mucho. ¿Qué opinas? A ver, ¿qué opinas? Hablar poco pero mal ya es mucho hablar. Por favor, coméntenme ahí en el chat. ¿Qué opinas tú? Hablar poco pero mal ya es mucho hablar. Y si por ahí anda Ricardo, me encantaría escuchar su opinión. Hablar poco... A ver, Don Rich. ¿No estás? Muy cierto, dice José de Jesús a tiagar, a tiagar. De acuerdo, Ignacio Cazares. Es que sí está buena, ¿no? Hablar poco pero mal ya es mucho hablar. ¿No te ha pasado que de pronto estás viendo un conferencista o vas a un curso de alguien y dices, híjole, se ve que esta persona sabe muchísimo del tema. De verdad que se ve que sí está preparada, pero qué pena que lo que está haciendo no transmite, no nos conecta, no nos... no nos genera realmente el resultado que buscamos. Oigan, se me hace extraño que Ricardo está ahí pero no aparece. Sí le va a mandar un mensajito por WhatsApp. Le va a poner ¿qué onda, hermano? A ver... Estoy mandando una sugerencia, a ver si con eso se abre. Bueno, estoy de acuerdo, dice Cintia también, Patricia Sánchez también, Rosalía también. Mejor no hablar, ¿no? Hablar poco, pero mal y es mucho hablar. Ahora, creo que esta frase está así muy conservadora y nos ayuda como a hacer un preámbulo, ¿no? Más vale si vas a comunicarte que te comuniques bien. Es más, les propondría la idea contraria. ¿A poco no conoces a alguien que en realidad dice puras pendejadas pero es re bueno para comunicarlas? Re bueno. Hay gente que es elocuente, es clara, es participativa, es proactiva, es motivante y entonces todo el mundo caemos en seguirle la corriente cuando en realidad si te pones a pensar en su contenido dices ni es tan interesante o no es tan profundo, ¿no? Se hace como más profundo. Entonces, bueno, ese sería un buen ejemplo. Ahora, les quiero compartir una frase bastante distinta. A ver, ¿qué opinan? Dice Winston Churchill ¿Quién habla mal de mí a mis espaldas? Mi culo contempla. ¿Cómo ven esa idea? ¿No? Buenísimo este señor. Winston Churchill fue primer ministro de Inglaterra y esta persona pues fue muy famosa porque además de haber sido el gobernante del país estuvo en la guerra mundial y tiene unas frases así geniales pero esta me morí de la risa, ¿no? ¿Quién habla mal de mí a mis espaldas? Mi culo contempla. Bueno, pues es muy realista, ¿no? Es muy realista lo que está diciendo. Bueno, pues ya con estas dos frases de preámbulo y con Ricardo entrando y saliendo del salón porque a ustedes no les aparece seguramente pero a mí me aparece que entra y que sale, que entra y que sale. Bueno, en algún momento seguramente va a funcionar y me aparecerá su pantalla. Dice Aida Rivera, el lenguaje es reflejo de la persona, su imagen y cultura se expresan a través de la palabra y yo diciendo culo y pendejo. Bueno, esperemos que se tome a bien. Bueno, ya cerró Maribel Rodríguez. José Luis Tellez Ciron dice, yo digo, domina el arte de hablar como si supiera de lo que estás hablando. Ándale, ¿a poco no hay personas que tienen esa habilidad de hablar muy bien o que no estés diciendo algo interesante? La boca habla de lo que está lleno el corazón. Sí, perfecto, esa frase es bien interesante pero considerando que es solo una parte de la comunicación, el decir desde qué intención hablo, desde qué parte de mi corazón es una de las partes de la comunicación pero no lo es todo. Entonces, vamos a ver. A ver. Ella volvió a aparecer. Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a decir que esta charla pues pretende como toda la charla resolver un problema lo cual es importante, ¿no? En todo, este, en toda situación de emprendurismo, en toda situación de coaching, de psicoterapia y por qué no también cuando damos conferencias y cosas así, siempre hay que partir de que hay que resolver un problema y ahí me encanta compartirles a ustedes cuál es mi definición de un problema. Un problema es la distancia que existe entre lo que la persona desea y lo que en verdad está sucediendo. O sea, los problemas no son cosas buenas ni son cosas malas, son simplemente una distancia. Yo tengo una realidad y hay un deseo que yo tengo y entonces tengo un problema. Nadie expresaría tener un problema si su realidad y su deseo fueran iguales. Por ejemplo, yo no digo traigo un problemón, fíjate que me gustaría ganar 15 mil pesos al mes y estoy ganando 15 mil pesos. Queda claro el caso, ¿no? Dice Ricardo que tiene un problema que está tratando de entrar pero que no lo logra. bueno, pues es que eso de andar en el tercer mundo allá en Miami, esas son las consecuencias. Ni modo, ojalá de pronto sí pueda entrar. Pero bueno, entonces vamos a partir de que el día de hoy pues vamos a tratar de resolver un problema. El problema es seguramente tú tienes ideas, preguntas y opiniones muy buenas. La pregunta es las comunicas bien y esta pregunta la hago porque hay una hay uno de los principios de la programación aeroligüística que me gusta mucho. Dice el significado de lo que comunicas es lo que entiende el otro. El significado de lo que comunicas es lo que entiende el otro. Hachis. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no es mi culpa si el otro entiende mal si el otro no puso atención si el otro se confunde si el otro usa otros términos no es mi bronca yo le comuniqué bien yo le dije ¿no? Pero no, es que nosotros crecimos con la idea de la comunicación de una manera muy sencilla decimos que hay un emisor y un receptor ¿no? Y entonces la idea así de que yo digo algo y ese algo recibes lo capas como si fuera un radio ¿no? Yo transmito la señal y del otro lado se recibe la señal pero no en las personas esto es más complejo y hay que entender que por supuesto el que escucha tiene mucha responsabilidad y las personas normalmente no sabemos escuchar como malo no le ponemos atención dice Rafael Echeverría el papá del coaching ontológico este oír es nada más el acto fisiológico escuchar tiene que ver con de verdad prestar atención con indagar sobre los verdaderos significados y definiciones e inquietudes que tiene la otra persona y tener herramientas para verificar la comunicación antes de opinar pero bueno también de parte del que emite hay como maneras más claras en las que podemos comunicarnos y no siempre las definimos o no siempre las aprovechamos de manera adecuada entonces el problema que yo quisiera que nos planteemos es seguramente tú tienes ideas preguntas de opiniones súper fregonas seguramente hay muchas cosas en las que tú consideras que tu opinión es buena es singular o tienes experiencia y entonces te gustaría compartirlas pero la pregunta es si cuando tú las comunicas llegan el resultado que obtienes es que las personas las comprenden bien y actúan de esa manera bueno pues ese va a ser el problema los objetivos de esta charla uno hablar de la comunicación revisar cuáles son sus elementos cuáles son los elementos de la buena comunicación dos hablar de la enseñanza hablar de la de la enseñanza cuál es su finalidad porque ahí van a tener una pequeña sorpresa con respecto cuál es la finalidad de la enseñanza creo que la hemos entendido mal y tres cuáles son los secretos de los grandes oradores y por ahí ya les estoy dando una pista sencilla y es profesional hablaremos de eso entonces vámonos primero al tema de la comunicación muchas veces pensamos que cuando las personas comparten y ojo que la comunicación no es sólo verbal sabemos que existe comunicación no verbal con los tonos con los gestos con el cuerpo con las con las intenciones que entiendo que no son completamente visibles pero ahí no sé si ustedes estén de acuerdo yo no sé qué está pasando en el mundo pero creo que cada vez las personas son más intuitivas esa es una impresión que yo tengo si tú compartes esta idea escribe amén o aleluya o lo que tú quieras pues pon algo ahí nada más dime sí sí comparto tu idea mi idea es no les da la impresión de que las personas cada vez son más intuitivas y por lo tanto es más difícil mentirnos es más difícil que la gente se trague una tarugada o que les convenzas de algo absurdo como que la gente ya tiene más experiencia más polmillo a lo mejor no sé si intuición pero el tema es que cuando comunicamos también se comunica la intención ¿cómo se comunica? pues quizás en nuestros gestos quizás en las miradas quizás en los tonos no sé no sé exactamente cómo es que las personas se enteran pero pero lo saben dice Marcela González soy docente en secundaria y muchas veces no logro hacer llegar el mensaje me interesa mucho lo que tienes que decir sí claro porque es increíble ¿no? decir tengo obviamente toda la información pero el tema es a estas personas y además como estás diciendo secundaria es un reto muy particular porque no sé si ustedes saben que existe la pedagogía y la andragogía la pedagogía es para la enseñanza de los niños tiene ciertas características y la andragogía la de adultos pero y los adolescentes híjoles todo un reto entonces bienvenida Marcela espero responder algunas preguntas entonces bueno lo primero que quiero decir es que cuando nosotros nos comunicamos verbal y no verbalmente estamos transmitiendo distintos elementos no todos son iguales aquí yo voy a clasificar cuatro elementos que pueden existir en la comunicación ideas motivos habilidades y experiencia ok ideas cuando yo doy una conferencia cuando tú pláticas con alguien cuando das una clase por ejemplo tú Marcela transmite ciertos conceptos conocimientos datos información ¿no? entonces esas son ideas la estadística el informe el nombre de algún concepto cuando decimos mira es que según las encuestas tantas personas no sé qué cosa como dicen los de Les Luthiers ¿no? dicen cinco de cada diez personas son la mitad entonces bueno cuando transmitimos un conocimiento científico cuando compartimos el resultado de la encuesta el nombre de algo señalamos algo lo que estamos transmitiendo son ideas y las ideas van a la parte cognitiva de la persona ¿no? muy distinto es compartir motivos motivos van a ser sinónimos de sentimientos intenciones actitudes emociones entonces fíjense ahí ya puedo hacer como una distinción si yo digo según las estadísticas según las encuestas más recientes 8 de cada 10 mexicanos son prediabéticos y de estas personas muy probablemente al menos 4 van a padecer de diabetes a consecuencia de la mala alimentación vamos a pensar un dato de ese estilo bueno no es lo mismo que si yo te comparto por ejemplo bueno pues quiero compartirles un poco mi experiencia con la diabetes tengo un caso muy cercano un padre que fue mi gran héroe una persona extraordinaria creativa inteligente a partir de que le dio diabetes tuvo que renunciar a su trabajo empezó a tener estas dolencias le pasaron estas cosas es una persona que se ha entristecido mucho se deprimió incluso tuvo un intento de suicidio así no entonces dígame tú pensarías oye pues es más relevante una estadística donde se están mencionando a lo mejor a miles de personas que en un estudio se analizaron al caso de una persona ¿no? una persona mi papá o un primo o mi hijo o algo por el estilo pero la realidad es que todo aquello que impacta al ámbito afectivo impacta mucho más fuerte que las ideas ese es un dato bien interesante y es un dato ¿no? que al final de cuentas las personas nos movemos las personas nos nos impulsamos por motivos es decir por sentimientos porque o no queremos experimentar ciertas cosas y entonces hacemos lo posible por evitarlas o si queremos experimentar ciertas cosas y entonces cuando alguien nos la relata nos emocionan nos entusiasman y nos movemos en esa dirección entonces cuando una persona voy a hablar mucho de ser un conferencista porque además es donde tengo más experiencia ¿no? cuando una persona da una conferencia si está bien es importante que de pronto compartamos ideas que compartamos datos porque hay muchas personas más racionales que efectivamente lo que quieren es como verificar lo que estás diciendo a partir de una información que suene lógica que tenga que tenga una fuente fidedigna o algo por el estilo pero en realidad hasta esas personas muy analíticas no se van a mover si tú no les llegas al corazón y entonces llegarles al corazón es más bien compartirles sentimientos y los sentimientos se comparten a través por ejemplo de anécdotas como el ejemplo que acabo de dar se comparten haciendo visualización creativa cuando le dices a la gente cierra tus ojos imagina la casa de tus sueños enfócate ahí estamos compartiendo sentimientos se comparten cuando ven nuestra actitud cuando el speaker cuando el conferencista está hablando y se emociona y se prende y llora como Paquita la del barrio como Chabela Vargas que lloraba cuando cantaba o se entusiasma se alegra se emociona se pone contento todo eso está transmitiendo más al campo afectivo de la persona y les aseguro eso tiene un mayor impacto que las ideas si las ideas funcionaran para que las personas tomaran decisiones por ejemplo nadie fumaría ¿no? porque todas las personas por lo menos en nuestro país todas las personas saben que fumar causa cáncer ¿no? lo saben porque en las cajetillas lo dice y hay fotografías ahí en la misma cajetilla y todo entonces decimos bueno si la persona sabe que fumar causa cáncer y el cáncer pues no es algo que queramos ¿por qué sigue fumando? pues porque lo entiende racionalmente pero no está impactado emocionalmente emocionalmente no se ha involucrado entonces bueno una cosa es compartir ideas una segunda cosa es compartir motivos no estoy diciendo que sean excluyentes hay que compartir de todo una tercera cosa son habilidades las habilidades son cuando le explicamos a alguien cómo hacer algo cuando le compartimos a alguien la metodología la acción la por ejemplo la competencia ¿no? entonces otra vez ¿no? volvemos a los detalles si tú tuvieras que enseñarle a alguien a manejar ¿cómo en porcentajes dividirías ideas motivos y habilidades? ¿qué porcentaje le darías a cada uno de esas tres cosas ¿no? a las ideas a los motivos y a las habilidades si tú lo que tienes es que enseñarle a alguien a manejar o por lo menos dime de esas tres cuál es la que crees que deberías de tener más ¿no? ¿qué tendría que haber más en tu discurso? habilidades motivos o ideas ¿no? pues a ver que me contesta se los dejo mientras explico el cuarto además de ideas de motivos y de habilidades lo que queda son experiencias las experiencias un poco son una combinación de las tres anteriores es decir cuando compartimos muy claramente una experiencia estamos compartiendo una serie de pensamientos que nos llevaron a esa experiencia otra serie de sentimientos que adquirimos de la experiencia y las acciones que tuvimos dentro de esa experiencia entonces ahí vamos a considerar que es como la amalgama los tres elementos claves en realidad son las ideas los motivos y la salida bien ya me empezaron a contestar pues sí para enseñar a manejar lo que más hay que compartir son habilidades la mayoría de ustedes pusieron habilidades ¿por qué? pues porque aprender a manejar se hace haciéndolo ni modo que agarres a tu hijo adolescente le vas a enseñar a manejar y le digas mira aquí está el manual del carro léelo todo porque te voy a hacer un examen y seguramente si lees todo el manual del automóvil seguramente vas a poder subirte al carro y manejar tú no es como jugar fútbol es como cualquier otra actividad cuando se trata de una actividad la mejor manera de aprender es a través de la práctica directa de sentarme yo junto a mi chavo y decirle mira veme manejar muy bien ahora siéntate tú en el volante y listo ya arrancas entonces cuando nosotros distinguimos qué es lo que vamos a comunicar ya podemos ubicar si nos conviene darle un porcentaje más alto a las ideas más alto a los motivos o más alto a las habilidades entiéndase la diferencia las ideas son cuando queremos informar a la persona los motivos cuando queremos como que su corazón se mueva en una dirección por ejemplo ahorita algunos de ustedes pusieron que para enseñarle a manejar pondrían motivos primero bueno yo creo que a lo que se refieren es por ejemplo si la persona tuviera mucho nervio de manejar o estuviera muy renuente pues seguramente tendríamos que trabajar primero emocionalmente con la persona pero no yo estoy pensando en el caso donde mi hijo ya quiere aprender a manejar digamos que ya está motivado en cuanto a las ideas pues sí hay que transmitirle algunas cosas pero son muy básicas este es el acelerador este es el freno este es la palanca aquí vas a ver a qué velocidad vas aquí se ve que ya no tienes gasolina esa sería la parte de ideas porque sí hay que señalar algunos conceptos pero las cosas que son así de prácticas más requieren de habilidades que de ideas y que de motivos requiero que me veas hacerlo y luego que tú te sientes y que te dé retroalimentación hasta que aprendas a hacerlo entonces si yo estoy dando un informe para médicos o oncólogos en un congreso seguramente mi porcentaje de ideas va a ser mucho más alto a lo mejor 60 o 70% porque estos médicos que son expertos del tema lo que quieren es documentación si yo lo que estoy dando es una charla sobre valores o estoy hablando sobre por qué hay que tener cuidado con las drogas o la importancia de ese congruente o algo por el estilo entonces me voy a centrar en la parte de motivo y si finalmente más bien se trata como de una operación lo que yo quiero es aprender a manejar un montacarga o un software o incluso marketing digital entonces es en las habilidades en donde me voy a concentrar te daré algunas ideas seguramente tú ya estás motivado y realmente lo que necesitamos es como dice José Luis Telles práctica ¿no? lo que yo necesito es práctica y observación pero entiendan no es que en todos los casos va a ser más habilidades depende del caso depende de qué es lo que queremos comunicar entonces creo que este elemento es importante entender que hay estos ingredientes en la comunicación y que cada uno de ellos se transmite diferente cuando transmitimos ideas son partes así las gráficas el powerpoint el tener ahí la estadística el número porque las ideas nos parecen más convincentes si podemos ver la referencia ¿no? cuando hablamos de la parte de los motivos híjole eso no los transmite una gráfica lo transmite la persona esto entonación la enjundia es los gestos que tú haces son las entonaciones y cuando hablamos de habilidades se trata de que te pongas a hacerlo y todo esto es transmitir experiencias y miren justamente porque estoy cerrando el tema de la comunicación se le ocurre al tren de Guadalajara pasado eso que ustedes están escuchando señoras y señores es el maquinista del tren de Guadalajara que simplemente me está avisando muy bien ya le entendimos al tema continuation muy bien entonces son los elementos de la comunicación déjenme hablarle un poquito de la enseñanza yo les decía aquí hay algo interesante nosotros gracias gracias ahí está supongo que Reapdo Galleg debe ser Ricardo Gallegos que acaba de entrar y ya está casi dice aquí estoy brother bien saludos Ricardo cualquier comentario nos lo hace saber por escrito este dinos la verdad fue Trump fue Trump el que no te dejó comunicarte con nosotros yo pienso que ahí hay algo que tenemos que enterarnos todos y enojarnos me lleva el tren ¿no? Rosalía Díaz dice ya vamos en el tren bueno entonces yo les decía en este tema de la enseñanza hay algo que es bien interesante la mayoría de nosotros tenemos el concepto de que aprender es memorizar datos y la razón de por qué tenemos ese concepto pues es porque cuando éramos niños eran niñas las niñas y los niños éramos niños pues fuimos a la escuela y en la escuela simplemente nos dictaban nos ponían en un pizarro un montón de información y nosotros teníamos que memorizarla y después nos hacían un examen y si tú en el examen demostrabas que habías memorizado estas cosas automáticamente sacabas la calificación buena o mala ¿no? entonces como que nos quedamos con la idea de que eso de aprender es simplemente memorizar y por lo tanto enseñar consiste en lograr que las personas memoricen cosas pero no la realidad es que en los adultos vamos a hablar sobre todo en los adultos aunque aplicaría también a los niños pero vamos a entender lo más fácil con los adultos el objetivo de toda enseñanza es el cambio de conductas punto piénsalo de esta manera si tu pareja fuera a un curso de nutrición y se estuvo 15 días yendo todos los días a su curso de nutrición y cuando regresa al curso tú notas que come muy mal sigue alimentándose muy mal y sigue descuidando a su cuerpo y entonces tú le dirías oye que no aprendiste nada en tu curso y la persona te diría sí claro que aprendí mira ya sé distinguir carbohidratos proteínas grasas ya sé que el jitomate y el plátano tienen potasio ya sé que los cítricos tienen vitamina C porque a lo que se referiría es todos los datos que la persona memorizó pero pues los datos que la persona memorizó no significan la la enseñanza ¿no? la enseñanza en el caso de un curso de nutrición es que cambies tu alimentación o sea lo que estoy diciendo es si tú vas a un curso por ejemplo aquí mi colega Ricardo Gallegos da unos cursos fregoncísimos de finanzas personales si tú vas al curso de Ricardo y después de tomar el curso te sigues administrando igual gastas igual te endeudas igual honestamente dos cosas la primera vamos a decir no aprendiste nada ¿cómo no? sí aprendí me aprendí los autores ahora ya sé llamarle diferente a las inversiones y a los ingresos pasivos sí sí aprendí un vocabulario pero si no cambió tu conducta realmente no aprendiste nada ¿no? y la segunda cosa la segunda cosa que podríamos decir pues es que hay una falta de congruencia que convierte al curso de finanzas de Ricardo Gallegos en un gasto en vez de una inversión esas palabritas son claves ¿no? y aparte creo que se relacionan muy bien con esto de la enseñanza cuando yo voy a un curso y nada más memorizo lo que ahí me dijeron fue un gasto si yo voy a un curso y tengo que aplicar el modelo como dice Ricardo entonces ya fue una inversión porque en teoría si yo todo lo que aprendí acá lo llevo a cabo en mi vida seguramente esto va a beneficiarme de otras maneras y ahí es cuando se convierte en una inversión ¿no? estoy invirtiendo en mí y hasta a veces en ocasiones dependiendo cuál es el curso como es el curso de Ricardo pues hasta puede ser dinero lo que yo adquiera ¿no? a cambio de eso entonces este punto es bien importante que la enseñanza es ante todo la habilidad de cambiar conductas y ahí es donde estas personas que son líderes sociales ¿no? estos líderes como el caso que yo dije Diego Dreyfus este Odín Dupeirón Jürgen Clare ¿qué otros casos tienen ustedes? ¿a quiénes siguen en las redes? ¿quién es tu youtuber favorito? ¿quién es ¿quién es para ti en este momento una influencia? alguien que realmente tiene ideas que cuando las comparte te llegan y me encantaría me escriban también aquí en el chat desde tu punto de vista ¿cuál es su secreto? ¿qué es lo que hace que lo sigan mucho? ¿qué es lo que ha generado que esta persona sea popular? y volvemos a lo mismo sobre todo que a partir de lo que ellos comparten haya cambios de conductas ¿no? porque eso es lo que estamos platicando ahorita y lo que en todo caso vamos a evaluar no solo por ejemplo a mí me gusta mucho seguir a Alejandro Jodorowsky Alejandro Jodorowsky es un artista es un poeta es un maestro es un terapeuta es un director de cines es un montón de cosas pero si algo me sorprende es que Alejandro Jodorowsky tiene ochenta y tantos años y en este momento me voy a meter a Twitter y te voy a decir cuántos seguidores tiene Alejandro Jodorowsky tú 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 déjenme me meto a mi Twitter ¿qué es lo que qué bueno que ustedes no pueden ver mi clave Alejandro Jodorowsky ahí les va Alejandro Jodorowsky tiene uno punto noventa y cuatro millones de seguidores millones imagínense pues decir bueno pues claro qué increíble que no tiene nada que ver con ser millennial ¿no? o sea no tiene nada que ver aquí ponen Adriana Corona ¿no? sí dice ochenta y qué sí Alejandro Jodorowsky ya tiene ochenta y tantos no sé cuántos hay que buscarlo ahorita en Google pero sí y pensar que tenga ahorita esa audiencia pues sí pero también es porque yo les voy a decir el que yo creo que es el secreto ¿no? Rosa y Gallegos dice yo sigo a Cuau Elvis Gabriel Ochoa dice yo sigo a Adriana Corona entonces bueno yo les voy a decir cuál creo que es el secreto el secreto está en que estas personas cuando están en el escenario aparentan ser una persona común y correcta yo escucho a Diego Dreisbult y en sus videos y en sus blogs y todo pues lo escucho como este hasta se equivocan momentos no edita esas equivocaciones para todos dice bueno esa es mi opinión y si ustedes piensan diferente bienvenido yo lo respeto y esta es mi experiencia y así entonces yo te lo voy a preguntar así piensa en estas personas que tú admiras piensa en Adriana Corona piensa Jurgen Clark piensa en quien sea que tú digas hay varios dicen que a mí me siguen bueno piensa en mí y simplemente observa esta idea consideras que esta persona que admiras cuando está en el escenario cuando salen sus videos o lo que sea te da la impresión de que en vez de estar actuando en vez de tener como un guión de estar leyendo ese guión y de hablar hacia la pantalla con mucha seriedad o mucha rigidez me da la impresión de que simplemente está cotorreando conmigo estamos así como si estuviéramos en la sala de la casa o como en este caso no ustedes me están viendo en su celular y entonces estamos cotorreando y ustedes están viendo mi presentación no te da la impresión como de coloquialidad bueno pues el secreto que yo creo que está detrás de todas estas personas es que son unos profesionales es decir cuando cuando Alejandro Jodorowsky va a escribir un tweet ya tiene en su cabeza la idea que quiere proyectar el corazón detrás de esa idea y el cómo la invitación ok quizás un ejemplo más sencillo de ver Diego Dresford entonces tú ves sus videos algo que yo le admiro y le reconozco es siempre agarra un tema controversial por ejemplo tiene una conferencia un video que se llama fumar no siempre causa cáncer no pues bueno agarra algo que de alguna manera ya todos damos por hecho y con eso llama tu atención tiene otra que se llama estar casados no es amar oh entonces tómonos y el matrimonio y bla 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 entonces es bueno para encontrar esos ganchos el dinero si te hace feliz oh no ándale Carlos Gautemoc Sánchez entonces piensen en eso como estas personas una vez que captan tu atención porque evidentemente tocan algún tema que sea universal si yo hablara de escarabajos pues pocas personas van a estar interesadas en ese tema normalmente agarran un tema que es más universal pero además cuando ves sus videos se ven así como si estuvieran nomás cotorreando a Dresden le encanta salir así de playerita en una maca y decir mira hoy estaba pensando esta mañana que no sé qué y que bla 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 y pues yo me quedé pensando que esto y te quiero invitar para que tú reflexiones entonces pareciera que así güey qué onda carnal como que te están hablando en FaceTime cómo están güey oye qué pena y en la mañana pensé tal cosa entonces te generan esa impresión pero eso no significa que cada uno de sus mensajes no esté perfectamente estructurado cuando nosotros damos una ponencia sabemos que hay un contenido el contenido de la ponencia el contenido del video el contenido del curso no importa si es un curso largo que dure dos días tres días los que dure ese contenido siempre tiene ideas motivos y habilidades ok eso ya memorícenselo para siempre cosas que van al intelecto cosas que van al corazón y cosas que van a la acción va de nuevo ideas motivos habilidades ese es el contenido pero todas las conversaciones públicas ya sean en onda oratoria en un video de youtube en una conferencia en un TED los TED son padrísimas son conferencias así cortitas que traen una idea profunda en todas hay una estructura una cosa es contenido y la otra es estructura la estructura básica pues es que hay una intro contenido que es donde caben las ideas los motivos las habilidades y un cierre ok esa es la estructura entonces yo voy a pensar hace ratito quién era mi docente de secundaria déjenme regresarme aquí abajo más para recordar su nombre dónde está dónde está dónde está acá Marcela González cuando Marcela González da su clase tiene a todos alumnos de secundaria ahí lo interesante que a lo mejor ella le va a servir mucho a este tip ahí está Marcela lo que le va a servir es cuál es mi intro porque a lo curto yo simplemente llego y digo bueno niños ya vamos a empezar la clase hoy es español y empiezo ah fíjense dice Ricardo que Jodorosi tiene 89 años o sea que ya va para los 90 y el cuate tiene millones de secundarios en Twitter para que vean que nunca es demasiado tarde Rosy Gallegos dice Juan me encanta por sus sencillez y las dinámicas que regresa para captar la atención bueno sí quiero confesar que esos momentos en que ustedes me han visto a mí en el escenario dando clases y que sienten wow es así como están cotorreando con él en la sala de tu casa sí pero eso es lo que me ha costado tantos años esa sensación de sencillez se logra porque en tu ser ya tienes integrada la estructura y el contenido de tu ponencia entonces tú vas a dar tu clase para secundaria cuál es tu intro cómo abres la clase cómo es que llama su atención con qué pregunta logras que las personas te vean o con qué anécdota sacas una anécdota chusca o una anécdota personal que haga que la que los participantes generen empatía o les haces una pregunta muy confrontativa o o les das un dato rudísimo y entonces la idea es que eso llama la atención y esa es la famosa intro para que entonces cambie la atención el tiempo suficiente de que escuchen las ideas los motivos las habilidades estas ideas motivos y habilidades no tienen que ir en ese orden a veces empezamos por una experiencia luego la explicación de la experiencia luego el para qué o el por qué de la experiencia pero el orden no es lo que importa son las tres cosas las que tienen que estar tienen que ir algo hacia el corazón algo hacia la mente algo hacia la acción porque además dijimos que enseñar tenía que ir con un cambio de conducta entonces ahí está el tema de por qué tiene que haber al final una invitación a la acción y una vez que ya tuvimos una intro llamativa un contenido fregón entonces tenemos que hacer el cierre y los cierres son bien importantes mi abuelo Alfonso Arau el director de cine siempre decía un director de cine es tan bueno como su última película o sea la gente se acuerda de lo último que hiciste no se acuerdan de lo anterior entonces en una conferencia en un video el cierre es súper importante porque si tú cierras con una buena pregunta con una anécdota con un chiste y dejas a las personas con una sensación de satisfacción de que realmente les diste un contenido importante entonces las personas te vuelven a ver el cierre es lo que hace que las personas le den continuidad pero el secreto es eso es que realmente si son profesionales es decir realmente yo no sé si de manera formal tomaron un curso o varios cursos a lo mejor me imagino a Jodorowsky bueno Jodorowsky sé que estudió muchísimas cosas a él siempre le ha gustado aprender pero a lo mejor también tomó en algún momento un curso de literatura tomó un curso de oratoria o algo por el estilo y no sé en el caso de Diego Dreisful cómo se haya preparado también puede ser autodidacta puede haberse puesto a leer puede haber estado observando lo que sí yo le he cachado algo él tiene muchísimas frases que son de Anthony Robbins que es un orador un speaker extraordinario de Estados Unidos entonces el tema es que aparenta como estar así como Juan por su casa y en realidad sí es muy obvio ahora que yo les he dado estos tips les aseguro que si se ponen a ver a algún video de Dreisful van a notar vas a decir claro aquí me está compartiendo un dato aquí me está más bien llegando al corazón y aquí me está invitando a ciertas acciones y además con qué me enganchó fue el título de la ponencia o fue una pregunta que me hizo con qué cerró cómo es que al final cerró cómo decidió que ya se terminaba y cómo me dejó a mí con qué sabor de boca entonces todo eso está detrás y lo que verdaderamente hace a un orador exitoso es que haya logrado ese punto de sencillez profesional así lo voy a llamar yo la sencillez profesional en el fondo una estructura muy clara muy coherente muy elocuente muy motivante muy práctica acompañado de esa sensación de que estamos platicando y siendo espontáneos a lo mejor esa sería otra palabra que puedo compartir cuando yo he visto a Adriana Corona a dar conferencias yo digo pareciera que está siendo espontánea pareciera que en este momento lo que se le pegó la gana lo está diciendo y sin embargo como está usando un powerpoint y yo veo que va en orden digo entonces no es espontánea obviamente Adriana tenía una intención al dar esta conferencia y la planteó y la estructuró y en su powerpoint está toda la estructura pero el chiste es que ella hable de esa manera cuando interactuamos con el público siempre damos la impresión de que bueno según lo que le pregunten a ver hacia dónde se va la conversación sí pero a la vez tenemos ciertos recursos para volver a traer la conversación a donde íbamos porque si no pues vamos a terminar comentando algo equivocado bueno dice Gisela Galletas dice oye esto funciona para presentar una tesis ante un grupo tipo Billy Elliot sí sí funciona miren de hecho son las bases de muchas cosas allá cuando nosotros fuimos a la primaria o a la secundaria probablemente tuvimos la clase de español nos explicaron cómo se formaba una oración y las oraciones señoras y señores se forman con un pequeño texto introductorio luego el texto de reforzamiento se hacen por ejemplo si yo digo las vacaciones en Vallarta han sido las más divertidas entonces luego tengo como que reforzar esa idea con tres ideas por lo menos entonces ya digo en esa vez conocí al amor de mi vida además me quedé sin dinero y además no eran originalmente vacaciones y cierro con un pequeño texto que sintetice lo anterior quizás lo más divertido de esas vacaciones fue precisamente que no fueron planeadas entonces mi oración tiene una intro tiene un contenido y tiene un cierre lo mismo cuando hablamos o en este caso cuando vamos a presentar una tesis decir ok uno tengo que hacer una intro tengo que llamar la atención de los sinodales para que me escuchen dos con qué ideas con qué anécdotas o motivos voy a tocar su corazón y con qué ejemplos claros voy a demostrar la idea que yo traigo la parte de las habilidades y luego con qué cierro porque el clásico es que las personas que no son expertas todo dicen bueno gracias muchas gracias y ahí se acabó entonces bueno hasta el gracias hay que hacerlo con mucha gracia hay que buscarle algo interesante que hacer bueno pues entonces si tú estás de acuerdo en que esa persona que tú identificaste es bien fregona y que tú admiras tiene esto dice sí a mí me parece que tiene sencillez profesional es decir da la apariencia de que está hablando con nosotros en la sala de su casa y sin embargo ahora que tú lo mencionas me queda claro que tiene una estructura y que realmente sabía de lo que estaba hablando y que lo planeó aunque no parece que está planificada toda su intervención si estás de acuerdo con eso escribe ahí en el chat para saber que me siguen escuchando pon yes 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 y así apoyamos a Ricardo Gallegos para que ya tenga conexión bueno pues una vez que tenemos todos estos elementos a mí me gustaría invitarte a que los lleves a la práctica decir ok ¿qué tienes que hacer tú pronto? a lo mejor tienes presentar una tesis a lo mejor tienes que vender un producto a lo mejor tienes que comunicarle a tu pareja algo delicado a lo mejor tienes que hacer una venta o tienes que coordinar un equipo tienes que coordinar un equipo de trabajo a lo mejor tienes ay es que no sé qué más se me ocurra a lo mejor quieres convencerte a ti mismo de algo ¿no? o tienes que dar una clase a lo mejor tienes que dar una clase formal o dar una conferencia o te toques ir a un speech en tu graduación o lo que sea entonces ¿qué te parece si todo lo que vimos aquí te lo llevas puesto y dices ok paso número uno dijo wow este tengo que distinguir cuál va a ser el contenido entonces haz una pequeña lluvia de ideas ¿cuáles son las ideas lógicas científicas por así decir los datos las estadísticas o los conceptos que voy a compartir y los escribes así en hojita dos lluvia de ideas sobre motivos ¿cuál es el sentimiento que les quiero compartir? ¿cuál es la actitud que quisiera que las personas se lleven? ¿cómo quisiera yo que ellos me perciban a mí y me evalúen? quiero que me vean emocionado que me vean triste que me vean preocupado que me vean entusiasmado en paz fuerte serio confiado ok entonces haz una lluvia de ideas de los sentimientos que te gustaría imprimirle a esto y después haz una pequeña lluvia de ideas puede ser muy breve decir bueno ¿con qué acciones los voy a poner a que ellos vivan esto? en vez de que yo hable y hable y hable ¿qué ejercicio los voy a poner a hacer? ¿cuál va a ser la dinámica que ellos van a hacer para llevarse esto puesto? y entonces ya teniendo el contenido las ideas los motivos y las acciones entonces ahora si estructurala la estructura dijimos mi intro tengo que tener algo llamativo una buena pregunta que cause curiosidad un dato muy fuerte que impresiona a la gente una anécdota que la persona no sepa por qué se la estoy compartiendo luego ya viene mi contenido ¿y cuál va a ser mi cierre? ¿cómo voy a cerrar para que la persona sienta una satisfacción de haberme dedicado a su tiempo? entonces ahí ya pusieron una junta de trabajo explicarle a mis colaboradores el plan de comisiones hay personas ahorita pensé que se dedican a temas de redes de mercadeo por supuesto y si es que tú estás pensando algún día en ser un youtuber un influencer o que tus redes sociales sean como las de Alejandro Jodorowsky pues te invito a que vuelvas a ver este video y empieces a estructurar de esa manera a decir ahora ya sé mi intro mi contenido mi cierre y ya sé que mi contenido son estas tres cosas me tengo que llegar a la mente al corazón y al cuerpo de la persona ¿sale? entonces llévenselo puesto por favor si es que te comprometes a hacer aunque sea un intento para que esta charla pues haya valido la pena ponme yes bueno ¿hay alguna pregunta? ¿hay alguna duda? ¿hay algo que me quieran decir con respecto? ¿o algún comentario? ¿tú qué te llevas de esta conferencia? ¿qué te gustó? Gisela Galletas dice pues es es que todos los negocios digitales requieren que mostremos cargos y no y en el mundo digital ya es fundamental poder tener más conciencia de qué es comunicar porque además todo el mundo se quiere comunicar piensa ¿cuántos canales existen de YouTube? entonces cuando tú abres tu canal imagínate contra cuántas personas estás compitiendo si necesitas ser más profesional no basta con saber mucho de un tema hay que saber enseñar hay que saber comunicar entonces bueno reality recreativo matemático va a aventarse uno Maritza Alejandro de la Torre fregoncísimo Cintia Burgarín dice si me comprometo que es que chido Carlos Gerardo bueno ya me estaban poniendo yes todos se los agradezco mucho Maritza Alejandro de la Torre dice el sábado el sábado mismo lo voy a llevar acá bueno pues yo sí los quiero invitar a algo primero les quiero agradecer ya les dije que esa es una manera muy sencilla de cerrar un tema les quiero agradecer por su tiempo sé que es lo más valioso que tienen y me gustaría invitarlos a que inviertan su tiempo todavía mejor voy a quitar mi imagen para que alcancen a ver esa dirección de internet que está allá abajo ¿cuál es la invitación? bueno Ricardo Gallegos y yo hacemos una formación de instructores es un curso que dura un año que está orientado tanto a speakers conferencistas gente que hace oratoria que se dedica a hablar en público hay instructores y en instructores entran maestros talleristas entrenadores gente que da temas tanto en empresas en escuelas a un grupo público a todas esas personas y a personas que quieren ser influencers este nuevo término que se refiere a la gente que en redes sociales se convierte en un líder y comparte sus ideas y las personas lo siguen también este curso está orientado a ellos es una formación profesional en enseñanza y comunicación ¿sí? esa es la idea que tengan las mejores herramientas incluso las herramientas digitales las que vienen a futuro más las herramientas clásicas para el tema de la enseñanza y la comunicación y si ustedes están interesados llamen por favor a ese número o manden un mensaje 331818892 ¿está mal escrito? lo escribí mal ahorita se los pongo bien 331818892 y la página donde pueden informarse de todo es impactoprofesional.com entonces miren les escribo aquí el número nada más para que no se olvide 331818892 se los envío vuelvo a aparecer yo por acá voy a quitar mi presentación stop ya estoy yo otra vez aquí y ¿qué les parece? si es que a ustedes les es útil que les comparta el PowerPoint ya saben que está mal el teléfono al final pero les comparto con mucho gusto en este momento ya les estoy compartiendo ahí en esa columna que les aparece a ustedes el documento el PDF que estuve utilizando para esta presentación me parece que con eso pueden ustedes repasarlo después pueden compartirlo con alguien más obviamente cuando les llegue la liga de este video pueden compartirse con otras personas si otras personas se meten a la página también se pueden registrar y pueden verlo posteriormente entonces eso está listo esto es Gatis lo quiero para todos me gustaría que tengamos a gente más profesional con voz porque ahora todo el mundo tiene voz pero no todo el mundo tiene habilidades profesionales de comunicación entonces esta es mi esta es mi contribución me encantaría que muchos de ustedes entren a la nueva certificación vamos a empezar el domingo 24 domingo 24 de junio inicia si no puedes ir a la primera clase si te puedes meter a la segunda dura un año es en domingos cada 15 días es de las 10 de la mañana a las 7 de la noche los materiales están fregoncísimos mucha experiencia mucha retroalimentación el costo normal de esta certificación son 4 mil 500 pesos por cada dos sesiones o sea más o menos 4 mil 500 pesos mensuales y el día de hoy vamos a tener una promoción que es que cueste 3 mil 800 pesos cada dos sesiones bueno si te interesa apartarla por favor envía un mensaje ahí a al número que les di 3 3 18 11 88 92 manden un whatsapp oye a mí me interesa apartar mi promoción que tengo que hacer porque esa promoción nada más va a durar de aquí a lunes que viene y después ya cuesta 4 mil 500 si no hay marcha atrás entonces se va a hacer lo que vamos a ofertar en estos días escríbanos vale mucho la pena y métanse a impactoprofesional.com porque ahí está toda la informática se las voy a poner acá www.impactoprofesional.com esa es la liga donde pueden ver todos los detalles chicos les agradezco muchísimo espero que haya sido útil me voy a quedar leyendo los comentarios unos minutos más Ricardo muchas gracias por meterte dice Ricardo de verdad si quieres cambiar el mundo enseñando este es el mejor entrenamiento en el mundo mundial y tiene toda la razón Ricardo porque este entrenamiento lo hicimos de cero Ricardo y yo pensando en todos nuestros años de experiencia pública y ojo no todos los temas los damos nosotros porque no somos expertos en todos los temas lo fregón es que vamos a traer a influencers a youtubers a gente que es experta en dinámicas en cómo hacer un pitch cortito uno largo en temas de actuación manejo del escenario modulación de la voz un montón de temas que están buenísimos organización de eventos y ahí son expertos los que nos van a compartir todo para que realmente sepamos cómo hacer las cosas y estemos muy completos y muy profesionalizados bueno pues me disfrazo de Jürgen Clarico una vez más Jürgen siempre tiene su borrita se ve más cool creo que a mí no me va muy bien me veo como ratero o como ninja y o como árabe raro les mando todo mi cariño y espero que estén muy bien y que hayan aprendido cuídense bye bye los voy a seguir leyendo bye 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 Gracias. 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 Gracias.